Hola, Angélica Hernández de Peredo. ¿Lo más sobresaliente de su primer año en los trabajos del DIM Municipal? Pues fue un entorno, fue un entorno de seis ejes, como lo platicé hace rato en el informe, pero los más significativos fue el haber ampliado nuestra clínica de rehabilitación integral gracias a la participación y a la corresponsabilidad ciudadana con el TECIUTON 2011. Gracias a esto dimos mucha cobertura a nuestras familias que tenían en casa alguna persona con discapacidad y estamos dando resultados. Después fue nuestra niñez en cuestión del alimento, estamos casi al 100% de desayunos fríos en todos los preescolares que tenemos en TECIUTLAND, estamos implementando más desayunos calientes y todo esto para seguir apoyando a nuestros pequeños, da nuestra suma, más de 8 mil pequeños estamos ahorita beneficiando con estos programas, implementamos talleres lúdicos, talleres formativos para integrar a los padres de familia en su entorno, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestras madres, hicimos muchos talleres para apoyo para nuestras madres solteras, para las madres que también tienen esposo, entonces fue como que un entorno cerrado. Nuestros adultos mayores también entraron en un esquema de arduo trabajo, tenemos actualmente 88 en la estancia de día, trabajando muy contentos, muy motivados, porque ellos producen sus cosas para venderlas, y ese dinero lo están juntando para irse de viaje ahorita en primavera a Carrizal, y eso los mantiene motivados. Yo veo a mi gente en todo el entorno, a mi equipo y a todas las partes que he llegado, muy contentos, muy positivos, y pues viendo los resultados, que estamos trabajando por ellos. Señora, ¿los retos para este año que inicie? Pues es redoblar esfuerzos, porque nos falta por rehabilitar 15 desayunadores, tenemos 21, queremos aperturar 3 nuevos más, pero carecemos de infraestructura, carecemos, el recurso es muy limitado, y seguiremos trabajando en pro de las familias más vulnerables. Señora, por último, los problemas que ha enfrentado la UNAR, lo que se refiere precisamente a las familias aquí en el BID municipal. Pues yo pensé que la parte de los adolescentes me iba a costar un poquito más de trabajo, por lo propio de la edad, lo propio de la rebeldía, sin embargo las instituciones que tocamos con talleres de diferentes vertientes, como violencia en el noviazgo, el bullying, el liderazgo juvenil, todos esos temas los atendieron con tanto interés, que es una parte que ya te puedo decir que está sensibilizada. ¿Algo más, señora? Pues seguiremos trabajando en el 2012 por el beneficio de nuestras familias teciotecas, estamos en el BID todo un equipo integrado para el bienestar y para la respuesta inmediata a todas las personas.